Amigos, el día de hoy llegó la colaboración con las Tortugas Ninja Y hay un pequeño evento Que se pase, termina en 17 días, 24 horas y 12 minutos Caguabonga Auten, mutágeno y esquemas de... Quién sabe qué mierda sea eso Mientras completas misiones e impartes justicia Vamos a ver las recompensas Primero es un bailecito Luego tenemos una guitarrita Se ve bastante bien A ver, subir de nivel Ah, mira, eh Turan Ninja, eh La cajita de pizza con las armas, ahí O sea, se ve bastante bien el evento Subida de nivel Ah, otra postura Ninja, eh Ah, y aparte, esa postura tiene el estilo en Lego Qué cabrón La pantalla de carga Y nuestro camuflaje mutágeno A ver, cómo se ven las armas Oh, men Se ve como se muera un líquido dentro Se ve bastante chido, eh Me gustó mucho el camu Creo que es lo que más me gustó de la colaboración Mira nada más cómo se mueve ahí el liquidito y tóxico adentro Bastante bien Ah, mira, todavía más Otra postura Todas se ven bien chidas Y por último Nuestro dirigible tortuga Se ve bueno, eh Como anteriormente habíamos visto Este pase tiene la versión gratis Que es lo que les acabo de mostrar Y la versión de pago La cual viene con cosas interesantes Como la capita Estas garritas Estas garritas se ven poderosas Si tienes las de Wolverine Se ven muy parecidas Vamos a ver subidas de nivel Y algo muy importante Es este skin De Superdestructor El Superdestructor Que también tiene su versión en Lego Fortnite Se ve bastante bien, eh Muy, muy, muy bien El costo de este pase es de mil pavos Si quieres tener todas las recompensas de las tortugas Pero bueno, eso es una cosa de cómo va a funcionar este evento Ahora vámonos directo a una partida Para poderles ayudar con las misiones Y empiecen a subir la fase 1 de este evento Ya que van a estar soltando las misiones de vez en cuando O sea, hoy salieron unas misiones Que es la fase 1 Ya llevaste algunas Y luego viene la fase 2 La cual está disponible en 3 días 2 horas con 23 horas O sea, todavía le falta Pero vamos a hacer la fase 1 Que es la fase que salió el día de hoy Para tener esas recompensas